El Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie aprobó un préstamo valorado en 382.6 millones de dólares para la ejecución del décimo programa de ampliación y mejoramiento de carreteras en Nicaragua. Según el Bessie, la iniciativa permitirá mejorar la calidad de vida de 534.820 nicaragüenses en nueve municipios del Pacífico y dos de la región Autónoma de la Costa Caribe Sur, con la construcción y mejoramiento de 185.22 kilómetros dividido en cuatro tramos. Litoral Pacífica Sur Fase 1, conocido como la Costanera, estas obras impactarán a 232.129 personas en los municipios San Juan del Sur y Tola, en el departamento de Rivas, los municipios de Ginotepe y Diriamba, en el departamento de Carazo y San Rafael del Sur, en Managua, con la mejora de 119.49 kilómetros. Circunvalación de la ciudad de Corinto, con 8.07 kilómetros en beneficio de 146.816 personas de los municipios El Realejo y Corinto, departamento de Chinandega. Huapi y el Tortuguero Fase 2, con 45.9 kilómetros en los municipios El Rama y El Tortuguero, en la Costa Caribe Sur, beneficiando a 53.673 personas. La calamidad de Empalme Macigue, en el municipio de Camoapa, en el departamento de Boaco, con 11.76 kilómetros, en beneficio de 102.202 personas. El presidente ejecutivo del BESI, Dr. Dante Mossi, mencionó, como el Banco de los Centroamericanos, respaldan iniciativas que contribuyen a la reducción de la pobreza, la expansión de la red vial, la dinamización del turismo, así como el fortalecimiento de la integración e intercambio comercial regional. También dijo que durante su ejecución, esta iniciativa de impacto social y económico generará 2.788 empleos. Según el informe, adicionalmente, con el programa se espera incrementar la producción pecuaria y la pesca, reducir los costos de operación vehicular y tiempos de viaje de los usuarios, facilitar la movilización y el acceso a los centros de desarrollo, educación y salud, así como garantizar las condiciones de tráfico al transporte de carga, que transita hacia y desde el puerto de Corinto. La iniciativa, que contempla la construcción de 16 puentes, que representan 1.052.5 metros lineales, será ejecutada por el Ministerio de Transporte e Infraestructura, en representación del Gobierno de Nicaragua. El financiamiento del BESI, con recursos ordinarios, contará con un plazo de 15 años, con tres años de gracia y será una tasa de interés indicativa de LIBOR seis meses más 215 puntos básicos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.